Que en este momento te necesito más que nunca. ¿Qué quieres? En consideración a tu madre, te permito quedarte en la casa. Pero si te vuelvo a ver a cien pasos de María José, te saco patadas. Ah, por cierto, ya tengo tu celular. A lo mejor descubro otras cosas interesantes. Eso es un robo, devuélveme. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame.